Y le agradecemos mucho, tenemos en contacto a Marcelo Sainz, todos lo conocemos. Marcelo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, Nahuel, Tomás. Buen día, ¿cómo estás? En principio, bueno, nos llamó, nos llamó, bueno, no sé si nos llamó la atención, pero nos interesó la idea de profundizar un Twitter que pusiste ayer, exactamente anoche, que hablaste de que gobernamos este país por 20 años y no reformamos a la Policía Federal, le hicimos mimitos, bueno, un tuit más largo, pero ya sabés de qué te estoy hablando, para profundizar esas ideas. Vos sabés, Tomás, que yo tengo desde hace mucho tiempo, no lo digo ahora, que el gobierno peronista está dejando, está dejando la casa rosada. Hace mucho tiempo, dentro del peronismo, aquellos que teníamos una mirada mucho más reformista, mucho más integral en cuanto a las políticas de seguridad, dentro del peronismo hace mucho tiempo hemos perdido la pulseada, ¿no? Aquellos tipos que cuando tuvimos la posibilidad de gestionar dijimos, bueno, hay que ir contra las estructuras de poder que protegen el narcotráfico, esos tipos perdimos dentro del peronismo. Y se impuso dentro del peronismo una visión muy conservadora, muy pro-policía, muy de no revisar lo que las policías son o hacen, muy dependiente de lo que las cúpulas policiales van diseñando, cúpulas que están en crisis, no son las policías hace 20 años con cuadros policiales con miradas estratégicas. Y la verdad es que hoy lo que dejamos después de tantos años de gobernar la Argentina o la provincia de Buenos Aires son policías muy antiguas, muy perimidas desde el punto de vista doctrinario, que todavía siguen planteando que el problema del control del crimen es más policías, policías formados en seis meses, ¿no? Más patrulleros, más videovigilancia, o sea, cosas que están hace décadas comprobadas en todo el mundo que no sirven para controlar el crimen, ¿no? Pero es el discurso remanente, digamos, que existe dentro de la política argentina y dentro del peronismo, ¿no? O sea, para poner algo concreto, con nombre y apellido, Abrañán es una persona olvidada dentro del peronismo, porque fue el ministro más exitoso, porque no solamente llevó adelante políticas eficientes, sino que también produjo la reforma más integral de la policía más grande de la Argentina, que fue la bonaerense, y que fue una policía que aún, en un contexto de bonanza económica, realmente controló la problemática criminal o lo atenuó y demás. Entonces, esa es la cuestión. Fíjate la Policía Federal, concretamente. La Policía Federal hoy es un híbrido, es una bolsa de comer, es una bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque Macri hizo la gran reforma de la Federal. Macri mató a la Federal tal cual la conocíamos. Cuando le quita los 19.000 efectivos que se abocaban a la seguridad en la capital federal, lo que quedó de la Policía Federal fueron un conjunto de delegaciones en el interior que concentran el 70% de la estructura operativa de la federal, porque la federal sigue siendo una institución macrocefálica, o sea, el 25% del presupuesto de la Policía Federal, ¿sabes en qué se gasta? En las estructuras de mando superior, 25% de los gerentes. ¿Sabes cuánto gastan las federales? En los sueldos, en los sueldos, ¿no? No, no, en todo, en todo, en todo, en todo. Inciso 1, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, claro, claro. En los cuatro rubros, a ver, prácticamente, a ver, esta es otra gran discusión, diste, hago un pequeño paréntesis. El 90% del presupuesto de las policías se gasta en salarios. O sea que, prácticamente, tenés policías que todavía no te explicas cómo funcionan con el 10% restante en materia de funcionamiento, si el 90% son salarios. Pero de todo el dinero operativo por fuera del 75%, ¿sabes cuánto gasta la Policía Federal en materia de control de narcotráfico, ya que se vende como una policía de investigación? El 8%. ¿Sabes cuánto gasta la Policía Federal en materia de custodia? Que, bueno, viste, ya hemos visto en el intento de atentado a Cristina Fernández cómo funcionan, ¿no? ¿Te acordás, no? O sea, un desastre. Ya salvaron los militantes, prácticamente, sí. Claro, un desastre no investigado, se debería haber investigado, si no había participación de algún sector de la Federal en liberar zona para que la mate a Cristina. Pero, más allá de eso, gasta un 10% en custodia institucional. El 80% restante de los gastos operativos son delegaciones del interior, algunas trabajan, otras no hacen nada, una gran bolsa de comercio. Ahora, este traspaso, Macri lo dictaminó apenas asumió el gobierno. Se llevó a cabo en el año 2016-2017. Desde el año 2018 no se hizo absolutamente nada con el remanente. Los 25.000 integrantes, que hoy son 40, de la Policía Federal, que quedaron ahí. Entonces, hoy tenés una institución policial híbrida, que sí sabe hacer lo que hizo ayer. ¿Qué hizo ayer? Contorneó a la vicepresidenta, la vice... Por supuesto, no saben qué piensa la vicepresidenta de las policías. Solo tiene un discurso facho, y entonces van todos detrás de eso, porque las policías son genéticamente fachos. La vicepresidenta electa, sí, sí. La vicepresidenta electa. Viste, el gobierno actual le permite que la vicepresidenta se floree por toda la Policía Federal, como si eso fuese un club social donde entra cualquiera, cosa que es un error garrafal. La vicepresidenta, en todo caso, se tiene que juntar con el ministro. Con la autoridad política, pero no con las fuerzas. O sea, yo no permitiría nunca... Igual tampoco se juntó con Cristina, digamos, la vicepresidenta electa, Villarroel. Por eso. Pero no está para nada confirmado, porque, bueno, se están hablando de Patricia Bullrich, y lo que dicen que hizo ayer fue una interna libertaria. Solo fue eso. Por eso. Está bien, pero yo no... No, no, te digo peor. Fue una señal dentro de una interna, nada más. Por eso. Pero vos mirá los lados del gobierno. Si yo fuese el ministro de Seguridad, yo no le abro la puerta de ninguna institución policial a la vicepresidenta para que pase por ahí con las cúpulas. Porque la autoridad política está en el Ministerio de Seguridad, no en las cúpulas policiales. Ese gesto, ¿sabes cuál es el gesto político? Que es propio de toda la clase política, peronista y no peronista. Es el gesto de que las policías son los que gobiernan los asuntos de seguridad pública, no la política. Y ahí es donde personas como Arlañán, personas como nosotros, perdimos dentro del peronismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es lo que hay. Lo que queda es una policía federal que, para mí, es un cocoliche, es una institución en absoluta crisis, y todavía no hemos empezado a discutir en el Parlamento argentino la reformulación de esa institución que quedó, que no sabes qué es. No es una institución de seguridad preventiva, no es una institución de investigación, no es una institución de protección institucional, no sabes lo que es. Mientras tanto, la gendarmería, que es una institución que se ha usado como un kiosco polerruro para todo lo que la política necesitó durante los últimos 20 años, cada vez está más saturada de reclamos, cada vez más deformada, porque la política la deformó, digamos, en el sentido que le fue incorporando tare... En la década del 90, le incorporó la tarea de control de grandes manifestaciones y disturbios. Nosotros, desde el peronismo del 2003 en adelante, le incorporamos seguridad preventiva, una fuerza de seguridad que no estaba capacitada para eso. ¿De acuerdo? Entonces las hicimos policía de ciudad. ¿Por qué? Porque desde el kirchnerismo no estábamos dispuestos a reformar las policías, entonces, ¿qué hacíamos? Traemos gendarmeres de Formosa para que vengan a Gran Buenos Aires o al sur de la ciudad, digamos, de Buenos Aires, para ganar elecciones. O sea, ¿me entendés el desastre que hemos hecho nosotros en la gestión de la seguridad pública? Y la única experiencia más o menos sana que hemos tenido de crear una policía más o menos interesante, digamos, como la policía de seguridad reportaria, y te lo digo con total humildad, digamos, nos salió bien esa, a Aníbal Fernández, a mí, nos salió bastante bien, digamos, es una policía desmerecida que la deja ni arrumbada a un costadito, no la toman como un modelo de organización. La organización, la estructura de la policía es completamente distinta al resto. Ahí, ahí, la conducción es civil, el control es externo, el instituto no depende de la cúpula policial, o sea, ¿me entendés tiene...? La administración no es policial, lo que pasa es lo de la federal, que el 25% de la estructura de conducción son todos policías que están haciendo tareas administrativas. Ahora, esa policía no la miran, ¿viste? Porque somos todos medio... Somos medio cavernículas en este tema, ¿no? Entonces yo, ahora estamos, los peronistas estamos recelosos porque nos van a cagar a palos con las policías, con las policías que dejamos nosotros. ¿No? Totalmente. Totalmente, Marcelo. Buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Tomás? Bien, un gusto hablar con vos, la verdad siempre es un placer... escuchar tus ideas sobre esto. A mí me interesa como conversar algo que muchas veces se pone como excusa para no reformar o no hacer grandes cambios en las policías. Y es que si vos tocas eso, te arman un quilombo terrible, empiezan los delitos, te liberan las zonas y que te desestabilizan, digamos. Entonces que por eso no se termina nunca de ir contra esas estructuras. ¿Hay algo de eso? ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que hay eso. Hay lo que sea una contestación mafiosa, desestabilizante de las policías. Y lo que hay también, el segundo elemento bastante menos evidente, pero que es central, no hay equipos, digamos, que lleven adelante esto. Porque si vos tuvieras sectores de las cúpulas policiales reformistas, o que digan, bueno, tipo balsan el ejército en el año 95, ¿viste? Bueno, che, esto no da para más, vamos a reformular esto, pero vos desde adentro del ejército tenés una camada de gente mucho más modernista, mucho más volcada a adecuar las estructuras propias en ese sentido. Hago una analogía, no estoy diciendo que las fuerzas remadas tengan algo que ver con la seguridad. Si vos tuvieras un balsa dentro de las policías, yo te digo, bueno, ahí tenés un aliado dentro de la institución que te va a gerenciar de alguna manera los tiempos políticos adentro de la institución para neutralizar esto que vos decís. Ahora, el problema es que las policías, los cuadros superiores de la policía son bastante cavernícolas. El deterioro de las policías, entre otras cosas, también implican el deterioro de la alta gerencia policial, ¿se entiende? Entonces, no tenés aliados ahí adentro. Entonces, ¿quién podría producir una reforma? La política. Porque adentro de la policía no vas a encontrar, digamos, impulso para una autorreforma o autodepuración, depuración, ¿no? Porque los policías que llegan allá arriba, por ahí eran reformistas hace diez años, pero una vez que llegaron allá arriba dicen, no, ni en frente, no voy a reformar esto, después me pustean todos mis compañeros, yo ya tengo dos años para retirarme, me retiro como comisario general, me voy con un sueldazo a mi casa, no voy a hacer ningún quilombo para poner tela de juicio esto. Entonces, la reforma la tiene que hacer la política, y el problema es que la política nunca formó cuadro, porque toda la gente que está gestionando seguridad pública son tipos pro-policía, que lo que van a hacer son algunas cosas. Primero, o caja para financiarse en la política, o van a, o ocupan esos lugares porque no les dieron otro lugar en el gabinete, entonces no saben dónde ponerlo y aceptan estar ahí, pero no están ahí porque quieren estar ahí porque quieren estar en la política, en la alta política y no tienen otro lugar, o directamente porque hay una secarrera política distiéndose de comisarios. No hay ningún otro incentivo, no hay, ¿se entiende? Digamos, ánimo de poder llevar adelante gestiones mucho más estratégicas. Entonces la política no formó cuadros de gestión. Yo te digo sinceramente, si mañana cierran el Ministerio de Seguridad en la motosierra de Milley, la verdad que no perdemos nada, porque ese ministerio no existe, está pintado. No tiene capacidad de producir saberes sobre el crimen, no tiene capacidad de planificación de políticas en torno del crimen, no tiene cuadros de gestión para conducir policía. No tienen cuadros de alta gerencia estatal para poder evaluar el impacto de las políticas en cuestión. Bueno, no existe como ministerio, chau. Entonces vos tenés ahí 500 empleados que están al pedo. ¿Se comprende? Lo digo porque conozco la cosa de adentro. Entonces la verdad que tengas ahí un comisario, tengas ahí un staff de 500 civiles que están dando vuelta ahí al pedo, yo te digo sinceramente, si lo cierran, no cambia nada la situación. No es que se cierre el Ministerio de Seguridad y se murió la política respecto a la seguridad. Eso no existe. Entonces, esto es responsabilidad nuestra. Yo veo que ahí está la dificultad. Ahora, ¿qué haría yo? Yo no pondría la reforma del sistema institucional de seguridad pública en manos de un ministro de seguridad. Por esto que vos decís, porque te boicotearía la policía tirándote muertos en la calle. Entonces, van contra el ministro reformista, se calzan al ministro reformista liberando la zona, inflacionando el crimen y con eso tiran el proyecto de reforma abajo. Vos lo que tenés que hacer del Estado es una comisión aparte que diagrame la reforma, que establezca la estrategia institucional de la reforma, por ejemplo, las leyes, los reglamentos, que arme y diseñe toda la reforma fuera del Ministerio de Seguridad y que busque acuerdos con la oposición. Y una vez que tenés eso, ahí intentás imponerlo en la legislatura y con un equipo experto, pero acordado con la oposición. Porque si vos no acordás con la oposición estas cosas, evidentemente va a haber extorsiones, va a haber utilizaciones políticas de esto y nunca va a haber reforma. El problema es que mientras no hay reforma, cada vez tenemos las peores policías. ¿Me entendés? El deterioro de las policías es enorme y es constante y se va transformando el mundo criminal. Nos pasó a nosotros en Rosario. Escúchame, cuando yo expliqué en el juicio de Alvarado cómo nosotros hacíamos inteligencia sobre Alvarado, el abogado de Alvarado me miró en un momento, en un break, en un corte que hubo y me dijo, es impresionante, nunca imaginamos que ustedes manejaban esta tecnología. Ahora, después de ese juicio ¿qué hagamos? Porque esos tipos son organizaciones millonarias. Ya saben lo que nosotros utilizábamos. Entonces, nosotros para poder mostrar cómo habíamos producido la prueba y no invalidar esas pruebas que eran condenatorias de cargo directo, tuvimos que contar cómo el Estado investiga. Entonces, tenemos un sistema penal de mierda en la Argentina. Tenemos que discutir esto. Segundo, cuando vos investigás estructuras de poder, digamos, que protegen al narcotráfico o al crimen organizado, te metes con policías, fiscales, jueces y políticos. Y ahí se acabó la discusión. Ahí ya no podés profundizar más. Entonces, todo el mundo te dice, che, turco, escuchame una cosa, tenés que ir sobre la plata del crimen, tenés que ir sobre las estructuras de lavado, tenés que ir sobre las estructuras de poder que protegen el crimen. Entonces, nosotros decimos que dé culo al norte. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema penal ¿para qué está? Para meter en cana a negros. Delincuentes de la villa, ¿me entendés? Pero no para meter en cana estructuras de poder, digamos que, o se financian con dinero del narcotráfico, como pasa en Santa Fe, todas las estructuras de poder en Santa Fe se financian con dinero de las financieras que abrevan dinero sucio de la soja, dinero sucio del narcotráfico. Entonces tenés ahí una mezcolanza, una orgía de guita negra fenomenal. El otro día asaltaron a una de las chiquitas del mercado de la mujer de Messi. Llevaba ocho palos verdes en un auto. Pero ¿cómo? ¿No tienen un sistema de cléris bancario? Si vas a depositar plata al banco, vos tenés que retirar el efectivo con un camión de caudales, flaco. No, ¿sabés lo que pasa? Llevaban esa valija ahí porque era guita negra. Entonces vos tenés ahí una mezcolanza de guita negra sucia, más dinero que viene de la periferia de los bunkers, todo mezclado y eso te lo toma todo. Las financieras históricas de la ciudad invierten en el edificio y la ponen en la política. Entonces cuando vos querés ir sobre eso, terminás en la política o terminás en núcleos empresariales. Entonces se acabó las investigaciones ahí. Esto lo digo porque esto también hace las reformas policiales. La pregunta que yo hago, ¿estamos dispuestos en Argentina a llevar adelante la construcción de policías que no tengan límites para investigar las estructuras de poder cuando tienen relación con el mundo criminal o solamente vamos a más policías para que atiendan a los negritos? Además que tenemos policías que terminan digamos siempre gustando de los modelos más más represivos, ¿no? A la protesta. Y entonces que ven con buenos ojos cuando aparece alguien como Villarruel ponerle. O anteriormente Patricia Bullrich. Fíjate, durante el gobierno de Cristina Fernández el salario policial como el más alto de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque el salario de las fuerzas federales de seguridad iba acompañado de lo que eran las paritarias del sector público aunque ya no estuvieran bien. UPCN, ATE conseguían 40% de aumento e iban el 40% de aumento también a las policías. Y siempre se le ganó a la inflación con lo cual evidentemente las policías tenían el salario real relativo más alto de su historia. Ahora, llegó Bullrich y el salario policial se fue al garete. ¿De acuerdo? Pero la amaban porque ella se vestía, se disfrazaba de gendarme, se ponía la gorra con el jefe de la federal de la DEA de los israelíes y andaba haciendo procedimiento con ellos. Y los policías son muy cabeza de termo. ¿Me entendés? Les gustan esas cosas. No importa si después te caga de hambre esa mina que hace todo eso. Digamos, porque no hay gente muy lúcida en las policías. ¿Me entendés? El deterioro de la capacidad de gerenciamiento de los policías no son los policías que nosotros conocimos de la década del 60, del 70, que tenían otros problemas. Eran estructuras, digamos, que participaban de las represiones sobre los movimientos políticos, pero eran gente que, digamos, tenían dos grandes virtudes que hoy las policías no tienen. Manejaban la calle y manejaban sus organizaciones. ¿De acuerdo? Hoy esas cosas no ocurren en términos generales. Y no estoy reivindicando a aquellas policías, ¿eh? Hago la aclaración de que tenían otra... Yo soy hijo de un suboficial de la Policía Federal y dijo cuando redactaba un informe que después trabajó conmigo en la universidad, la gente de la universidad no podía creer que escribiera como escribía, un suboficial retirado de la Federal. Y yo le decía, así escribían los suboficiales en la Federal antes porque eran eran personas que conocían el Código Procesal Penal, sabían cómo llevar adelante un procedimiento y cómo registrarlo para que no haya nulidades, porque estos eran los policías de calle. En cambio, hoy, no saben lo que es gramática y sintaxis. No saben hablar. Yo estoy haciendo un libro sobre Santa Fe, estoy desgrabando las denuncias que formulaban policías y tengo que hacer un esfuerzo enorme para entender qué carajo están diciendo porque no saben hablar, no saben escribir. Bueno, ese deterioro es un deterioro que es con... Entonces, le seguimos dando todo el poder a esas policías, ¿entendés? Sin registrar que no son las policías de hace 40 años atrás. Es decir, son policías, digamos, sin capacidad de gerenciamiento, que van por el billete, no tienen motivación para dejar una institución mejor de la que encontraron. Van todos por el oro pero no van por el bronce. Bueno, la política ha jugado, ha coqueteado con esta policía. Nosotros hemos hecho eso, nosotros, los peronistas hemos hecho eso. Esto no tiene la culpa a la derecha, digo porque vas a ver que dentro de un año vamos a estar quejándonos de estas policías y vamos a decir son las policías de mi ley. No, no seas hipócrita, son las policías nuestras y de mi ley.